Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás? Yo soy Sebastián Torquio del Solio Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2024 Hoy es miércoles 11 de septiembre del año 2024 La hora de la hora es alrededor de las 8 menos cuarto am en la mañana The hour is around 8 hours minus a quarter am in the morning 8 menos cuarto am 8 minus a quarter am Sí, está amaneciendo The sun is rising La mañana, the morning Bueno, desde Plotier, Neuquén, Patagonia, Argentina Patagonia, Argentina Tengo doble ciudadanía, Argentina e Italiana Bueno, bueno, hoy, hoy, bajo mi método Vigor, bajo mi método Vigor, hago adductores y abductores Hoy, hoy, bajo mi método Vigor, hago adductores y abductores de las piernas, de las piernas, de las piernas Míos, en este caso, dos excelentes smartphones de mí Kodak T3, Moto E7 Kodak T3, Moto E7 Ambos filmando en Full HD, 2K Moto E7, cámara principal de 48 megapíxeles Moto E7, main camera of 48 megapíxeles 48 megapíxeles El miércoles es en español por el dios romano Mercurio Y en inglés es Wednesday por el dios nórdico Odín o Wotan Ambos dioses de mis ancestros europeos Well, to Wednesday, in Spanish we say, miércoles, by the Roman god Mercury And in English we say, Wednesday, by the nordic god Wotan or Odín Both are gods of my European ancestors Con mi mate, with my mate Ilex Paraguariensis Delicioso y muy sano Delicioso y muy sano Excelente, excelente Bueno, bueno Vigor, esto es ultraentrenamiento Vigor de ultraintensidad Vigor es mi método de educación Que incluye ejercicio, dieta, filosofía, etc. Y Vigor, mi método está patentado Well, this is Vigor, ultra training of ultraintensity Of ultraintensity Vigor is my method of education It includes exercise, diet, philosophy, etc. My method Vigor is patented Bueno, well Hoy entrené here, I worked out yesterday Entreno hoy de vuelta I work out again today Dos sesiones en un día Two sessions in one day En más o menos un día En so so one day Se llama respuesta inflamatoria It is named inflammatory response Metodo de Darkman Gaff Method by Darkman Gaff Bajo mi protocolo Vigor Under my Vigor protocol Bueno, well Ayer hice yesterday I performed tracción de piernas Un invento mio Yesterday I performed leg tractions An invention of mine De hace un tiempo From since a while ago Que lo inventé That I invented it La tracción trabaja Toda la pierna Y los abdominales Y los abdominales Pero trabaja mucho Los isquiotibiales Esta parte de la pierna La parte de atrás de la pierna Well, leg traction works The entire leg The abdominals But it mainly works A full way The hamstrings Those parts Of the leg The back parts Of the leg Los pies también Feeds to Well, well Hoy today Esta parte de la pierna baja Those parts Of the lower parts Of the leg La parte delantera The frontal part Well, well Ahora no Que hago Ah Oh Casi seguro Yo entreno de vuelta En unas horas Almost for sure I will work out again In a few hours Antes de que se complete Dos días Previously Than completing Or completing Sorry Two days Antes de llenar Dos días Before fulfilling Two days Antes de las 48 horas Antes de las 48 horas Or before 48 hours Hago una tercera sesión I perform a third session Casi seguro Almost for sure Eso se llama entrenamiento bombardeo That is named Bombing training Invento mío Invention of mine Bueno, well Eh Ahora Luego de eso De esa última sesión After that After that Last session Vienen varios días de descanso How several days of resting Un mínimo de cinco Normalmente Normally Normally A minimum of five Cinco días de descanso Five days of resting Bueno, well Eh Ahora Adductores Adductors El músculo De esta parte de la pierna Muscles of those parts of the leg Que Eh Trae la pierna al centro That they bring The leg to the center Y Abductores And Abductors Que En esta parte de la pierna En those parts of the leg Que Sacan la pierna hacia afuera That That They take The leg out La elijan A la pierna del cuerpo They get far The leg From the body Esos músculos se trabajan en otros ejercicios que hago Those muscles Are worked Are worked Are worked Worked In other exercises I perform Pero bueno But Well De vez en cuando From time to time Se pueden hacer De manera Más específica From time to time You can make them In a more Or work them In a more specific manner Bueno Well Estos ejercicios These exercises Como lo voy a hacer yo As I am going to perform them I am going to perform them Or do them Trabaja pies La pierna entera They work Feet The entire leg Los músculos de la cadera The muscles of the hip Or hips Un poco el centro del cuerpo It beats The center of the body Work well De manera estática In a static manner In a static manner So It also works The pelvic floor muscles Importante para los sphincters Important for sphincters Para los genitales For genitals Etc Etc Res elevate Los sentitos El 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pero es bueno serlo en super atletas o como yo, atletas alfa, en super atletas o como yo soy un alfa atleta. Yo soy atleta alfa, entreno con un nivel inusitadamente alto de intensidad. Yo entreno con un nivel inusitadamente alto de intensidad, muy infrecuente o un nivel inusual de intensidad. Muy infrecuente o muy inusual, dependiendo de alta intensidad. Muy poco intensidad, muy poco intensidad. Esto es ultra intensidad. Somos pocos en el mundo y cada uno de nosotros es único. Todos ustedes estén fuertes y saludables. Todos ustedes estén fuertes y saludables. Voy a descansar. Voy a descansar. Adiós, bye bye. Abrazo a los amigos. Besos a las chicas. Besos a las chicas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Adiós, adiós, bye bye, chao, chao. Adiós, adiós, bye bye, chao, chao. Adiós, adiós, bye bye, chao, chao, sí, sí, chao. Adiós, adiós.